¿Tengo que ir a la universidad para ser un baterista profesional? Esa es una de las preguntas más frecuentes que me hacen y creo que es una de las más delicadas para contestar. Yo soy licenciada. Así es, yo tengo una licenciatura en música y bueno, nunca lo había mencionado porque la verdad es que nunca había sido necesario hasta este momento, supongo. Pero no tengo ningún papel, ninguna placa, ninguna nada que diga que soy licenciada excepto obviamente mi título. La verdad es que van varias veces que he dudado si hacer este video o no porque pues a fin de cuentas uno puede pensar pues tu opinión, ¿qué? Pero creo que puedo entender qué es el querer tomar el camino de la música de manera un poquito más profesional o más en forma y no saber qué hacer especialmente con tanta información que hay ahora. Por supuesto que todo lo que escuchan en este video es basado simplemente en la experiencia. No estoy intentando aleccionar a nadie, mucho menos. Pero si algo de lo que digo aquí les ayuda a lo mejor a tomar una mejor decisión para ustedes, pues qué mejor, ¿no? A mí la verdad es que me hubiera gustado tener algún tipo de guía cuando yo empecé a estudiar música. Pero sí quisiera que tuvieran en cuenta algunas cosas mientras ven el video. La primera es que tomen en cuenta que pues la música es un arte. El aprendizaje de un arte no es tan tangible como a lo mejor alguien que quiere ser contador o arquitecto. También creo que es importante que tengan en cuenta cómo aprenden ustedes. Son bastante autodidactas o necesitan forzosamente que alguien les diga qué hacer, una estructura muy específica. No sé. También tomen en cuenta el hecho de que hoy en día tenemos demasiada información y eso significa que esta información no necesariamente está ya centralizada en ciertas instituciones. Pero al mismo tiempo que tenemos mucha información, también tenemos información equivocada. Entonces hay que tener también cuidado con nuestro uso de ella. La cuarta cuestión que me gustaría que tuvieran en cuenta es su situación económica. A lo mejor va a haber gente que no esté de acuerdo y está perfectamente bien, pero creo que no vale la pena si ustedes no tienen los medios para pagar ese tipo de instituciones que se endeuden y entren en una cuestión difícil económicamente hablando. Y la última cosa a considerar pues son sus objetivos. si realmente creen que el medio para lograr estos objetivos es la universidad o no. Antes de seguir, solamente quisiera tomar este momento para agradecerle a mis papás el hecho de que me hayan pagado la universidad porque aunque a lo mejor no tenían ni idea qué iba yo a hacer de mi vida con la licenciatura en música, siempre me apoyaron, siempre estuvieron ahí. Así que mamá, papá, los amo. Ahora sí, los puntos positivos de ir a la universidad. El primero es que me dio muchísima estructura. Yo tenía un plan muy definido y muy delimitado cada semestre y esto hizo que obviamente yo tuviera objetivos cada cierto tiempo. Esto obviamente me forzó a mí a organizar mis tiempos para precisamente poder lograr estos objetivos. Obviamente esta organización me permitió ver cuáles eran las materias que se me facilitaban y cuáles eran las que tenía que echar muchísimo más. Y también lo que hizo es que se me facilitó muchísimo la organización de mis días, especialmente los fines de semana, que es cuando por lo general nos gusta echar más la flojera. El segundo punto es que me dio mucha disciplina. En cuanto a la disciplina, yo tenía una beca, entonces yo tenía que mantener un promedio mensual. Esto obviamente hizo que mis prioridades estuvieran en línea. Y claro que tuve que hacer ciertos sacrificios a veces donde no podía salir con amigos porque tenía que estudiar. Y también incluso cuando me daba mucha flojera, pues me acordaba de la beca y era como de, no, a ver, tienes una beca, hay que echarle ganas. Y deja de ser floja y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Y otro punto que creo que es muy importante es el de la comunidad que te da la universidad. Creo que ayuda mucho estar rodeado de gente que tiene los mismos objetivos que tú. Para alguien tan introvertido como yo, la verdad creo que sí fue muy bueno el estar trabajando en conjunto con mis compañeros. Incluso aquellos con los que no hacías clic, pero sí fue una muy buena experiencia que me enseñó que la parte social de esta carrera pues también es muy importante, ¿no? No nada más basta con que tú estés encerrado en tu cuarto practicando. O sea, eso no es suficiente. Y creo que también tener como que esta competencia sana a tu alrededor, pues sí te ayuda a... Te forza por lo menos a ver tus puntos débiles y pues sí te sirve muchísimo para mejorar. Yo me acuerdo que teníamos eventos interdisciplinarios donde trabajábamos los de música con los de teatro y con los de danza. Creo que en ese momento, si yo no hubiera estado en la universidad, pues no hubiera tenido oportunidad de tener estas experiencias. Y ahora a lo negativo, o por lo menos dos puntos que yo considero negativos. El primero es que la universidad o el título no te garantizan que seas buen músico o que incluso seas un músico exitoso. Algo que sí puedo decir es que durante todos estos años en los que yo he sido licenciada en música, nunca me han pedido mi título para que me den un trabajo. Siempre ha sido una cuestión de que o lo puedes hacer o no lo puedes hacer. El título realmente no tiene nada que ver con la calidad de músico que eres. Tú puedes tener un título y ser un músico mediocre, puedes no tener título y ser un musicazo. Como ya habíamos mencionado antes, esta cuestión artística o el estudio de una carrera artística no necesariamente necesita de una certificación, como por ejemplo un doctor. Yo creo que nadie querría ir con un doctor que no tuviera su certificación, ¿no? Por lo menos yo no. Lo único que el título te da es un comprobante de que pasaste ciertas materias, pero no te garantiza que seas buen intérprete, no te garantiza que seas buen compositor, etc. Por sus obras los conocerás. Por supuesto que sin ninguna connotación religiosa. El segundo punto es que es una burbuja. No olviden también que hasta cierto punto el ambiente universitario está un poco controlado. Salvo en casos muy específicos, si tú la riegas en la universidad, las consecuencias a lo mejor no son tan graves como en la vida real. En la vida real si la riegas, pues ya no tienes la chamba, si no ganas la audición, pues tampoco te ganas el trabajo. Entonces obviamente todas estas cosas pues se van a trasladar a otras partes de tu vida. Y al mismo tiempo, al estar pues en esta burbuja, si te empieza a ir muy bien, es posible que si no eres inteligente o si no son inteligentes, el ego de repente puede estar ahí como que descontrolándose. Quiero compartir una anécdota muy penosa. Cuando yo salí de la universidad, la verdad es que a mí me fue muy bien. Tuve una gran experiencia universitaria, pero creo que al mismo tiempo eso hizo que pues mi ego se inflara un poquito. Entonces yo salí pensando que yo era lo máximo. Salgo de la universidad y bueno, alguno de las primeras oportunidades que tengo como que para entrar a trabajar a un lugar es en un grupo versátil. Antes que nada, por supuesto, yo sé que no hay que ir a la universidad para entrar a un grupo versátil. Lo sé, pero bueno. El caso es que yo muy, muy confiada llego a esta audición. Claro, yo soy una gran licenciada, bla, 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 y me fue pésimo. Me fue muy, muy mal. Los estilos jamás sonaron y la verdad es que quedé como una tonta. Eso sí, con mi título carísimo de Francia, pero bueno, esa fue una gran lección de control de ego. El siguiente punto es que es muy caro. Por supuesto que creo que hay mucho material en la universidad que es muy valioso, pero por lo menos en mi caso sí hubieron muchísimas materias que la verdad al final terminaron siendo paja. Cada una de mis materias tenía cierto número de unidades y mientras más unidades tuviera esa materia, era más cara. Entonces sí me acuerdo que en algún momento tenía que acreditar alguna materia de tronco común y terminé tomando japonés. Que digo, no tengo nada en contra de japonés, ha de ser muy padre hablarlo, pero la verdad es que a mí me hubiera gustado más invertir ese tiempo y ese dinero en algo que estuviera totalmente relacionado con la carrera que escogí. Entonces si ustedes están considerando la universidad, investiguen realmente cuál es el currículum que se les está ofreciendo. O sea, no se queden con preguntas, al contrario. Mientras más información tengan, van a poder tomar una mejor decisión. Y el último punto es que el sistema de aprendizaje la verdad es que no es apto para todos. Como hablábamos en los puntos positivos, una de las cosas que yo creo que a mí me beneficiaron fue el hecho de que hubiera una muy buena estructura. Pero al mismo tiempo, bueno, esta estructura está tan delimitada porque obviamente, digo, tienes que aprender ciertas cosas dentro de un semestre porque al siguiente pues viene más información. Entonces si de repente alguien no tuvo el suficiente tiempo para aprender o desarrollar cierto tema o cierta materia, empieza un poco el rezago. De hecho, un par de compañeros por ahí incluso pensaron que no eran buenos para la música simplemente porque, bueno, hubo esta pequeña como que laguna de información. Y a lo mejor lo que pasó en este caso es que no es que fueran malos, sino simplemente el método o la metodología que se estaba utilizando pues no era muy apto para ellos. Incluso yo puedo decir que a lo mejor un par de materias si hubiera tenido mucho más tiempo para poder experimentarlas un poco más, creo que hubiera salido hasta mucho mejor preparada. Entonces creo que es un punto que hay que tener en cuenta. Un punto importante que sí quisiera recalcar en este video es que investiguen y se informen acerca del currículum y la experiencia de los que van a ser sus maestros. Honestamente algo con lo que yo en lo particular no estoy de acuerdo es que las universidades contraten a sus alumnos recién egresados porque, pues, bueno, ¿qué tipo de experiencia puede tener un estudiante recién graduado? Particularmente hablando de una cuestión artística, yo creo, en lo muy individual, que una universidad debería pedir por lo menos unos cinco años de experiencia de la vida real, ¿no? Porque si no, pues, lo único que se está pasando es información teórica. Creo que también es importante tener en cuenta que, pues, la universidad también es un negocio. Entonces, bueno, si vas a pagar estas altas cantidades de dinero, por lo menos yo querría hacerlo con gente que ya tiene muchísima más experiencia porque, a fin de cuentas, eso es lo que yo estoy pagando. Una vez más es muy importante que investiguen y se aseguren de que van a tener a maestros realmente con la experiencia de lo que ustedes están buscando. En conclusión, ¿tenemos que ir a la universidad para ser bateristas profesionales? Depende de ti. Depende de lo que estés buscando. Depende de los que sean tus objetivos. Yo creo que más que preguntar si tengo que ir a la universidad para ser baterista o músico en general, yo creo que lo importante es que ya sea que vayas a la Academia Do Remi de la esquina o a una institución grande como Berklee College of Music, lo importante es la aplicación de todo aquello que tú aprendas en cualquiera de estas instituciones. A fin de cuentas, el título sabemos que no nos dice nada. Lo único que te va a hacer a ti un buen músico es qué tanto desarrollas todas estas habilidades para lo que sea que tú quieras lograr. La aplicación y el desarrollo constante y persistente de esta carrera tan hermosa que es ser músico. Muchísimas gracias por su atención. Soy Moni del Valle y nos vemos en la próxima.